Hola, mi nombre es Natalia Vélez, yo soy la chica que vivo de esta semana. Tengo 21 años, vivo en La Estrella, vivo con mi madre, ella se echa para adelante, la admiro mucho a ella, gracias a ella estoy acá. Me parece que ser chica que vivo es una oportunidad nueva que tenemos las mujeres acá en Medellín. En mi tiempo libre me gusta estar con mi mamá, mis amigos, ir a jugar voleibol, me gusta ir a la piscina, al gimnasio. Mis expectativas en este concurso son salir adelante, salir en pasarelas más grandes, en revistas más grandes, salir por los medios de televisión.